Esto es JVB Radio Hoy es uno de esos días Que me siento sola en casa Triste porque estar pendiente a ti más y más Subiré un par de historias Como si nada me pasa Supe triste verte con otra en Instagram Esto es uno de esos días Que no todo sale bien Pero prefiero sentirme así que volver Remix Y aquí estoy, ultra solo Pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo lo perdimos todo Pensando en cómo lo perdimos todo Y aquí estoy, ultra solo Pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo lo perdimos todo Pensando en cómo lo perdimos todo Prendí un bareto y leí tu conversación Leyendo lo que me decía, todo se me paró Nadie llena el vacío que haces en mi habitación Qué hueva yo que te volví a dedicar otra canción No sé si llamarás o si responderás Solo sé que tengo ganas de culiarme Algún día yo sé que tú me extrañarás Y así vas a llamar sin ropita por cámara Y así vas a llamar sin ropita por cámara pa' vete toa Bebé, los perros también se enamoran Si tú nunca te saliste de mi cola Es que tú bailes de una forma que provoca tenerte y tocarte Trata tú, sin atao' Prendiendo un film y solo coronado De qué sirve si no está a mi lado Por ti paso el día con esto Pendiente al ser, pendiente a ti Pendiente si subes una story Pendiente para si solo estás feliz Y como no estás aquí Hoy es uno de esos días Que me siento solo en casa Yo aquí triste porque te vi en el historial Subiré un perditorial Y te escribiré en el Whatsapp Súper triste verte con otro en Instagram Ya que estoy ultra solo Pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo lo perdimos todo Pensando en cómo lo perdimos todo Ya que estoy ultra solo Pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo lo perdimos todo Pensando en cómo lo perdimos todo Ultra sola, ultra rica Perdiste esa en la gatita Ahora vivo a lo maldita De la calle que me quita Estoy curada del espanto como una riqui Combinato rosada como a loquiti En el bichito que yo sé sobre la mini Hoy ando de esa catá Pa' olvidar los finis Pero últimamente cuando caen las 3 AM Quisiera llamarte aunque yo sé que no conviene Las noches son frías aunque me encuentre entre la gente Papi, no hay carrete que te saquen de mi mente Y aquí estoy ultra sola Pensando en que me cambiaste por otra Pensando en cómo lo perdimos todo Pensando en cómo lo perdimos todo Y aquí estoy ultra sola Pensando en que me cambiaste por otra Pensando en cómo lo perdimos todo Pensando en cómo lo perdimos todo Hoy me siento solo, me siento en un desierto Es una pesadilla, pero estando despierto Sin ti yo estoy triste, y contigo contento El tiempo pasa lento, quizá no era el momento Aún me acuerdo de esa noche que estaba bailando Y tú en la discoteca me estabas mirando Pusieron la canción que yo escuchaba llorando Fuiste mi estrella fuga, yo te paso deseando En la noche extrañándote La disco había en mi lío pensándote Con esa carita estás tentándome Aunque sé que por dentro estás dañándome Pura poesía, por la noche te dedicaría Yo sabiendo que también me dañarías Ya no me siento solo, tengo otra que me hace compañía Y ella cumple lo que tú me prometías Tus besos me saben a miel Yo quiero tocarte la piel Quiero que tú seas mi mujer No quiero que la vayamos a vender Mi amor sincero te puedo ofrecer Iremos juntitos al atardecer mientras nos estamos besando Y yo quiero que tú seas mi champion Oh, super mega ultra solo Y no puedo dar ton palo Dicen que los hombres no lloran Por ese culito lloro Baby, yo me siento triste Desde que te fuiste, mami, no saco del dispe Oh, viendo la foto que subiste La tapa como los videos haciendo fitness Es que ahora estando buscando por New York City Yo aquí solo encapsuleando una miti-miti Y me jugando el alcohol con la piki-piki A mí déjame probarte aunque sea un wiki Vuelve ya, que me dolió Tú me quieres más, eso creo yo Si tú no dirás esto se jodió Si te veo con él, se murió Vuelve ya, que me dolió Tú me quieres más, eso creo yo Si tú no dirás esto se jodió Y aquí estoy, ultra solo Pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo lo perdimos todo Pensando en cómo lo perdimos todo Y aquí estoy, ultra solo Pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo lo perdimos todo R.T.J. 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 The jewelry left us The sticky finger money get us Grimy as crime rhymers Find diner and dive diners Out of line, never mind us And fuck all you guidliners That be playing squeaky clean Cause we dirty as coal miners Getting head blowing purple Could smoke to the headliners And if L say you dead Then you dead, we bedtime ya Then we leave Atlanta on airliner Where they go, who knows Asia Minor or Carolina Either way, promise po-po-po's Will not find em Different hoes, area co-co-co's They will hide em Different flows like a mystical cycle This is Michael Sick cycle I be feelin' like life is a bit trifle Big rifle, shh Don't tell your enemy shit, Michael But I don't like em And I just wanna fight em Strike em and bite em Hate em, bathe em in my gasoline dreams And just ignite em Run the jewels, we the terrible twos So kids like em Terrible twos Boy, ain't nothin' to play with Run your damn jewels Terrible Twos Boy, ain't nothin' to play with Run your damn jewels Terrible Twos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 sin importancia, se convierte en un problema sin solución, no. Yo no soy fácil, mami, lo reconozco, yo no soy malo, mami, es que yo estoy loco, yo no soy fácil, mami, lo reconozco, yo no soy malo, mami, es que yo soy loco. Yo le hago el amor, pero no te emociones, yo tengo corazón, quiero darle vacaciones, yo te hago el amor, pero no te emociones, yo tengo corazón, que estás de vacaciones. Dile vaya a mi corazón que está de vacaciones Yo sé que tú estás enamorada conmigo mamá Pero mi corazón está de vacaciones en la romana Si quieres algo conmigo tienes que entender a mi negra Que a mi me encantan las mujeres, yo no estoy buscando suela Dale mi gente, abre la mente, abre la mente Yo no soy fácil mami, lo reconozco Yo no soy malo mami, es que yo estoy loco Yo no soy fácil mami, lo reconozco Yo no soy malo mami, es que yo estoy loco Yo le hago el amor, pero no te emociones Yo tengo corazón, voy a estar de vacaciones Yo le hago el amor, pero no te emociones Yo tengo corazón, voy a estar de vacaciones Dile vaya a mi corazón que está de vacaciones Dile vaya a mi corazón que está de vacaciones Dile vaya a mi corazón que está de vacaciones 9,20,50 a lo calentico mami sin pausa Cógelo despacio no te me arrependa Apenas mantener la calma tranquila No pienses que yo soy un loco cualquiera Porque vivo en la calle no es porque no te quieras Porque vivo en la calle no es porque no te quieras Porque vivo en la calle no es porque no te quieras Yo no soy fácil mami lo reconozco Yo no soy malo, mami, es que yo estoy loco Yo no soy fácil, mami, lo reconozco Yo no soy malo, mami, es que yo estoy loco Yo te hago el amor, pero no te emociones Yo tengo corazón, pero dale vacaciones Yo te hago el amor, pero no te emociones Yo tengo corazón, pero dale vacaciones Dile vay a mi corazón que estoy de vacaciones Dile vay a mi corazón que estoy de vacaciones Dile vay a mi corazón que estoy de vacaciones Dile vay a mi corazón que estoy de vacaciones Ok, directamente desde Cuba y Miami ¿Cómo están las mami? J.K. Forever y Alexander, gente de la zona con Pipo Seguimos siendo lo mejor que suena ahora, la mafia musical Dile vay a mi corazón que estoy de vacaciones Por favor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Chau.